Manuel Romo Sánchez. ¿Quién es él? Es un varón dedicado por varios años a la investigación histórica. Aunque sin tener estudios académicos en el área, lo reconoce con mucha modestia en sus antecedentes curriculares, ha escrito varios libros. Uno de ellos es Diccionario de la Brujería en Chiloé. Interesante. Seguramente vamos a hablar de él, pero más adelante. Ahora, otros afanes nos interesan. Otro libro es Prisión de los Patriotas Chilenos en la isla de Juan Fernández. Y recientemente, el libro que nos ocupa en esta oportunidad, en Radio Arcoiris. ¿Fue mazón el Papa Pío Nono? Desde el año 2003 a la fecha, edita una revista digital con el título de Archivo Mazónico, en cuya página vuelca todas sus investigaciones sobre la historia de la mazonería chilena en el siglo XIX, fundamentalmente. En esta revista ya van 25 ediciones, que usted la puede obtener visitando la página web www.manuelromo.cl Manuel López Sánchez fue director del Museo Mazónico de la Gran Logia de Chile entre los años 2004 y 2010. En la actualidad está trabajando en la edición número 26 de la publicación Archivo Mazónico. Y tiene en perspectiva editar un par de textos más en el presente año. Manuel Romo Sánchez. Un hombre interesante al que estamos presentando en este momento y que les dirá a ustedes sus afanes literarios y de investigación histórica. no sin antes tener presente que en la... en la...